Nos encontramos en la construcción de lo que es la planta de tratamiento en el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón. Estar que esta construcción está o se encuentra paralizada ya que inició su construcción en el año 2012, enero del año 2012. Como les decía, todo se encuentra en total abandono aquí en el lugar donde se está construyendo esta planta de tratamiento. Como ustedes podrán observar, hay algunos materiales que se encuentran en el patio, algunos tubos, bloques. Y la verdad que las varillas que tienen la construcción de esta planta de tratamiento ya lucen oxidadas, pues ya son seis años en construcción. Es lamentable que esta obra que el gobierno dominicano anunció, que oscila su inversión en unos 80 millones de pesos, y que daría agua prácticamente de calidad al municipio de Partido, un municipio de unos 10 mil habitantes y que en la actualidad están recibiendo un agua de mala calidad porque la construcción de esta planta de tratamiento, la verdad que se encuentra paralizada. Hay un comité pro construcción de esta planta de tratamiento. Hasta la fecha no sabemos si hay un plan de lucha para que se construya esta planta de tratamiento. La construcción de esta planta de tratamiento no ha corrido la misma suerte que la construcción de la escuela de partido, la cual fue inaugurada en marzo de este año por el presidente de la República, Danilo Medina. Decimos que no ha corrido la misma suerte, ya que por esta construcción, como les dije, no se ha hecho ningún plan de lucha. La gente ha sido un poco tímida, vamos a decir así, pues no sabemos, reitero nuevamente, si en verdad ha habido o hay un plan de lucha para que esta planta de tratamiento tenga un feliz término. Venimos aquí, todo está paralizado, muchos escombros, no hay nada por aquí y la verdad que esto es lo que da una verdadera pena porque, reiteramos, es una obra bastante importante para el municipio de Partido. Para Maguaca Digital, periodismo en tiempo real al servicio de la comunidad, estuvimos detrás de cámara a Violeta Tatis. Yo soy Tatis Zacarias. Muchas gracias.